Bienvenidos al Día con el DNP, con toda la información del Departamento Nacional de Planeación. Hoy los saludamos desde la Sultana del Valle. Desde la Sucursal del Cielo, el DNP cerró su presentación en la segunda semana de la COP16. Desde nuestro stand se presentaron diversas y enriquecedoras actividades y conversatorios que contribuyen a hacer la paz con la naturaleza junto a la gente. Nuestro director Alexander López participó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí resaltó el esfuerzo presupuestal del Gobierno del Cambio para cumplir con el Acuerdo de Paz. Así pues que esta es una comisión que está trabajando sin descanso, no solamente en la implementación del Acuerdo de Paz, sino también en la transformación de estos territorios con unas estrategias que desde Planeación Nacional y desde los sectores que en el Gobierno Nacional hacemos parte del Gabinete de la Paz en Colombia. Muchas gracias. Desde la Zona Azul, en la COP16, nuestro director general lideró el conversatorio Inversiones por un futuro sostenible y resiliente para la vida y la biodiversidad, en donde enfatizó el compromiso del Gobierno del Cambio en temas como agua y saneamiento para todos, educación integral, salud para la vida y reforma agraria. Asimismo, nuestro director participó en la Cumbre Global de Gobiernos Locales, Africanos y Afrodescendientes. Allí se resaltó la necesidad de unir esfuerzos entre el Gobierno y las comunidades afro para proteger la biodiversidad. Y así llegamos al final de una edición más de Al Día con el DNP. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.dnp.gov.co para conocer toda la información del Departamento Nacional de Planeación. www.dnp.gov.co